¿Qué más sabemos sobre lo que está pasando en Goldman Sachs? Esto se da justo cuando pensábamos que los recortes de empleos podrían haber terminado, porque en enero ya habían tenido una de las mayores rondas de recortes de empleos del sector, con alrededor de 3.200 despidos en ese momento. Ahora parece que podría haber otros 250 recortes. Esta medida afectaría a algunos de los puestos más importantes de la empresa. Y a decir verdad, se debe a esta caída continua en las negociaciones de la que hemos hablado una y otra vez. Así que habrá que ver qué sucede a partir de ahora. ¿Es una medida específica de Goldman? Parece formar parte de un fenómeno más amplio. ¿Podría tratarse de un problema generalizado en el sector bancario? ¿Todos están atravesando lo mismo? Así es, es lo que está sucediendo actualmente. Hay una caída en el sector, de la que sabremos más cuando conozcamos los resultados del primer trimestre. Sabemos que Lazar planea reducir su fuerza laboral en un 10% este año. Y la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Frieser, ha dicho que están dispuestos a hacer ajustes en la banca de inversión si las cosas no mejoran. La mala noticia es que se espera que esto dure hasta fin de año. Quizá haya más recortes en el futuro. No solo en Goldman, sino en todo el sector.